No es desafiliando a un equipo de fútbol o a dos equipos de fútbol o quitar del mapa a Querétaro y Michoacán, ya que son escenarios muy complicados, mejor los quitamos del mapa, que hagan su propio país y que cada quien se defienda como quiere. No, no es así. El tema no es un partido de fútbol, el tema es la violencia. Pasó hace unos días en un velorio y ahora en un estadio de fútbol. Hay muchas similitudes en el caso de Michoacán y en el caso de Querétaro. Lo que sucedió en Michoacán todos lo vimos, lo que sucedió en Querétaro todos lo vimos. Vimos cómo estaban fusilando a personas, ningún muerto, no apareció ningún cuerpo. Vimos cómo personas en el estadio eran desnudadas, estaban desmayadas, noqueadas, desnudas y aún así los patearon y los volvieron a patear y les hicieron y no hay ningún muerto. No es el número de muertos lo que determina una noticia o lo que determina una tragedia, sino la tragedia en sí. Una tragedia que significa una simple cosa. En este país hay mucha violencia en cualquier escenario, un campo de fútbol o un velorio y no hay un solo detenido. Fusilaron a un grupo de personas, no sabemos cuántas, no aparece ningún cuerpo y no hay un solo detenido. En el estadio miles o cientos de personas participaron en una gresca campaña, todo lo que sucedió. Una batalla campal y no hay un solo detenido. No es cuestión de buscar quién es el culpable o el sistema es el culpable o el gobierno es el culpable, sino que la violencia está inmersa ya en nuestra vida cotidiana. Ya no necesitas ir a un lugar especial a las 3 de la mañana para que arriesgues tu vida. Puedes ir a un velorio o puedes ir a un partido de fútbol y la violencia está desatada. Claro que interviene mucho este gobierno federal cuando tenemos un presidente que todas las mañanas, todas las mañanas le tira a alguien y está enervando a sus moscas para malditos periodistas, malditos empresarios, malditos estos y malditos otros, que hace que se enerve la situación. Ese es el tema. El tema no son los muertos, cuántos son, ni los detenidos, cuántos son, sino que estamos invadidos por la violencia. Ese es el tema que hay que analizar juntos. Y ese es el tema que me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas.